¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten a estar de vuelta en Pasión de Gavilanes después de 20 años? Muy bien, muy contentos, disfrutando esta posibilidad que se da pocas veces. El otro día hablamos en una entrevista que generalmente las novelas se vuelven a hacer después de 20 años, pero nunca en la historia se hizo una con el mismo elenco. ¡Wow! Entonces lo estamos disfrutando mucho, mucho. ¡Ay, qué padrísimo! ¿Y cómo ha sido ese reencuentro después de tanto tiempo con tus compañeros? Bueno, nada. Ha sido volver a sentir ese amor, esa química, esa unión que tuvimos desde la primera temporada realmente. Y cuando eso sucede, el tiempo pasa, pero eso no cambia. Claro. Solo que ahora yo creo que un poco, la palabra puede ser maduro, pero suena un poco, no sé, raro. ¿Estás queriendo decir algo con lo de maduro? Grande. Ah, ok. Para ver cómo nos vamos a llevar. Michelle, platícanos cómo fue este proceso para tenerte en la serie, porque supe que al final casi no sales y al final, gracias a Dios, sí pudiste ser parte de este cast. Estaba esperando, estaba rodando una serie y había una serie que iba a rodar al final que se empalmaba y esa serie no se pudo hacer, así que nada, feliz, feliz la verdad. Con Nata trabajamos juntos varias veces y tenemos muy buena química y nos entendemos como actores y nos disfrutamos mucho del trabajo y sabemos que era una pareja entrañable y nada, tener la posibilidad de darle un cierre a esto que nos dio tanto en nuestra carrera, en nuestra vida, era una buena posibilidad, así que acá estamos muy contentos. O sea, ¿qué fue el destino? El destino te trajo aquí a Pasión de Gavilanes 2. Exactamente. Buenísimo. Oigan, yo tengo una duda. ¿Qué fue lo más difícil? Después de tanto tiempo, ¿qué fue lo más complicado? No sé, reconectarse con sus personajes o la interacción entre ustedes, no sé. Bueno, yo creo que lo más difícil precisamente porque llega en un tiempo diferente a la serie es reconstruir entre nosotros ese hueco de años, por así decirlo, ese tiempo en el cual como pareja teníamos que construir algo, ¿no? Y volver como a, bueno, y cómo llenamos esa mitad entre el momento en el que estamos juntos como el verdadero amor y vuelves. Eso para mí, por lo menos como actriz, fue lo más difícil. Bueno, y antes de irnos a una de nuestras partes favoritas, quiero preguntarles a los dos, ¿cómo describirían a su personaje antes, hace 20 años y ahora? Así que Michelle, vamos a empezar contigo y Franco. Mi personaje era un joven enamoradizo, el mediador de la familia, un tipo con un gran corazón muy sensible y ahora nos encontramos con un tipo absolutamente desamparado, tratando de armar como el rompecabezas de su vida y buscando de qué manera va a dar explicaciones para el desastre que se sembró. Oh my God, ¿y Sarita? Sarita, hace 18 años, después de no creer en nada, en el amor y estar completamente reprimida con esos sentimientos, encuentra ese verdadero amor en Franco, descubre el amor y, bueno, pasan los años y ese amor se le va con unos hijos, lo cual la deja en un terreno bastante vulnerable y lo cual hace que cometa muchos errores. ¡Ay, Dios! ¡Ey, ey, ey, ey! Tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us.